Hola, buenos días a todos. Soy Jesús González, broker de la firma XTB, y bueno, vamos a descubrir un poquito el mundo de XTB y también entraremos a analizar esos factores que pueden alterar nuestra operativa a la hora de enfrentarnos nosotros mismos contra el mercado. Me gustaría, como siempre hago, por favor verificar que todos ustedes pueden escucharme perfectamente y que no disponen de ningún problema, bueno, pues tanto a la hora de visualizar como escuchar mis palabras en este seminario. Vamos a ver. Vale, más confirmaciones, por favor, solamente me han confirmado tres personas y somos más de 35, así que, por favor, me gustaría que hubiera alguna confirmación más. Muy bien, vale, ya veo que sí que estamos confirmando poquito a poco. Así que nada, pues simplemente darles la bienvenida a este seminario. En el seminario, como bien les he comentado, intentaremos descubrir cuál es la oferta formativa de la firma XTB y, sobre todo, saber cuáles pueden ser nuestros mayores enemigos a la hora de entrar al mercado. Vamos a ver, bien, vale, perfecto, pues tengo ya todas las confirmaciones que quería. Bueno, pues comenzamos. ¿Qué les ofrece XTB? Bueno, pues XTB les ofrece, básicamente, a priori, operativa con CFDs y con opciones, ¿de acuerdo? Susturado en dos grandes grupos, bueno, pues podemos adentrarnos en más de mil activos financieros que se dividen entre acciones, commodities, índices, divisa, renta fija, materias primas, bueno, un poquito de, tenemos de todo, ¿no? Como quien dice, ¿qué herramientas utilizamos? Pues, bueno, pues venimos a utilizar la aclamada plataforma MetaTrader, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya saben ustedes que la mayoría de los bloquers americanos, pues, la utilizan en sentido de que, bueno, pues para cliente retail es algo muy, muy sencillito de utilizar. Pero nosotros, a día de hoy, hemos desarrollado una nueva plataforma que se llama XStation, que con la ayuda de todos ustedes, pues, vamos mejorando día a día. Es una plataforma, desde luego, ya les voy adelantando, que, bueno, pues está gustando mucho al consumidor, le está gustando mucho a ustedes, por lo que les acabo de comentar, básicamente porque ha sido diseñada por ustedes. Ustedes nos han hecho llegar a la firma, pues, bueno, pues todas sus dudas, sus ideas, en fin, una serie de, bueno, pues alternativas que hemos tomado para poder desarrollar, pues prácticamente, podría ser un sonar un poquito frívola, pero el comentario, pero la herramienta definitiva para poder operar en mercados financieros. Por supuesto, bueno, no me voy a meterme ahora mismo en el tema de MetaTrader XStation, tenemos seminarios concretamente que, bueno, pues versan sobre ellas. Entonces, pues tampoco es, ahora el tema del presente seminario, pero sí que decirles que en cuanto la prueben, desde luego, les puedo asegurar que van a encontrar muy poco en la competencia que vaya a ser mínimamente parecido. Estamos regulados por la CNMV, como no podía ser de otra manera, ya, realizados por el Banco de España, tenemos, sobre todo, lo que más destaca la firma es el trato personalizado de todos los agentes, bueno, todos los agentes y todo el personal de la firma tienen un servicio de 24 horas para cualquier tipo de, bueno, pues problema o situación que tengan. sus agentes son las personas que se encargan de ustedes desde el principio y esto significa que, bueno, pues no pierden contacto nunca con ustedes, que les sufre cualquier duda, cualquier comentario, bueno, pues ahí tienen a su persona de contacto con la que pueden contar para cualquier cosa referente a mercados financieros, evidentemente. Tenemos, bueno, por supuesto, sistemas automáticos de trading y, bueno, de la formación, creo que no tengo ni que hablarles porque muchos de ustedes poquito a poco nos van conociendo y van sabiendo cuál es la calidad de la misma, ¿no? Bueno, más cositas. ¿Cómo se estructura la formación de XTB? Pues prácticamente podríamos definirla en tres módulos. Un módulo de iniciación, en la que, bueno, pues que tenemos esa presentación transformativa de la firma, el presente seminario. Otro en el que podemos utilizar BenTrader y WebStation y, bueno, pues también nos metemos en el conocimiento de las opciones digitales y en los primeros pasos, los CCDs. Luego tenemos un módulo básico, en el cual, pues, asignamos las opciones básicas del chartismo, indicadores de las japonesas, Fibonacci y, bueno, pues relaciones entre mercados, las denominadas correlaciones entre subyacentes. Y luego tenemos un tercer módulo que va más solamente para nuestros clientes y donde realmente está la valga de expresión chicha del asunto, ¿no? En este módulo lo que vemos es mercado puro y duro. Vemos la aplicación de esas bolas japonesas, vemos estructuras desarrolladas por los propios miembros de la firma, como pueden ser 1-to-1 o, bueno, 1-to-5, estructura 1-5 desarrollada por Alexander Hick. Bueno, en definitiva, una serie de, bueno, pues de formación que, como les he comentado, ya les voy asegurando que no van a encontrar en ningún otro lugar en la competencia. De esta manera, ya, pues, porque no me gusta solo empezar el tema de la introducción de la firma, porque creo que no hay mejor comentario de nosotros que el que ustedes mismos puedan desprender y su propia opinión, obviamente, es lo que más, bueno, pues, desde luego, les va a valer a ustedes. Entonces, ya me voy a centrar en lo que es el tema de la psicología del trading, ¿no? Para comenzar, siempre hago una pequeña definición de qué es el mercado, ¿no? ¿Qué idea tienen ustedes de qué es el mercado? Independientemente de que estén viendo esa diapositiva con esa presentación, me gustaría saber su propia opinión. ¿Qué es lo que ustedes piensan de qué es el mercado? ¿Qué es para ustedes el mercado? Cuénteme. Bien, ¿algún comentario, por favor? Bien, ¿algún comentario, por favor? Vale, comentarios muy acertados. Bueno, Miguel nos dice que es una comidilla, ¿no? El mercado es un mercado donde espera, pues, ser comensal y no vianda, ¿no? Bueno, efectivamente, eso es un poquito la idea que yo les quería transmitir. El mercado es un conjunto de operadores en las que nos tenemos que centrar en una cosa tan sencilla, que es ganar. Andrew ha sido un poco más diplomático y ha dicho que es un sitio de encuentro entre compradores y ganadores, efectivamente. De canje, de canje de, bueno, pues, de posesiones, de propiedades, perdón, de propiedades, no de posesiones, en el que, bueno, pues, que se intercambian una serie de productos y, desde luego, lo que intentamos es obtener el máximo margen de beneficio, ¿no? Bueno, lo que tenemos que pararnos a pensar en ese juego del mercado, en esa comidilla, como decía Miguel Ángel, o en ese encuentro, como define Andrew, ¿quién es nuestro mayor enemigo? ¿Es el mercado, es el broker, son los inversiones institucionales, market makers o somos nosotros mismos? Bueno, pues, desde luego, aunque ahí está bastante claro, en rojito lo pone, ¿no? Somos nosotros mismos. Me gustaría preguntarles por qué creen que son ustedes mismos el mayor enemigo. Me gusta hacer este señal un poquito interactivo, primero para que no se me duerman y, segundo, para que se cobran un poco la cabeza, ¿no? En sentido de que le vayan dando un poco más fondo a mis palabras. Venga, señores, anímense, que somos 27 personas y solamente han contestado dos. No me puedo creer que nadie tenga idea o pensamiento sobre por qué creen que somos nosotros mismos. Muy bien, vamos a ver. Miguel Ángel dice que al jugar a nuestro dinero entrar en el juego en nuestros sentimientos, también aporta la psicología humana, juega un rol importante en trading. Por nuestra tendencia natural a cometer errores en un entorno como ese, Mariano, perfecto. Muy bien, estamos hablando, desde luego, con... De acuerdo, vamos a ver, el trading se estructura en cuatro grandes grupos. Cuatro grandes grupos que tenemos que tener en cuenta la hora de operar. De acuerdo, técnica, práctica, gestión de riesgo y psicología. Se estructura de la siguiente manera. Técnica sería un 20%, práctica un 20%, gestión un 30% y psicología un 30%. ¿Por qué decimos que técnica y práctica son solamente un 40% y que la gestión y la psicología un 60%? Vamos a ver, podemos tener mucho conocimiento, podemos haber tenido muchísima práctica, pero desde luego, si no somos capaces de, primero, gestionar nuestras posiciones y gestionar nuestra exposición y, segundo, gestionarnos a nosotros mismos, la probabilidad de fracaso es bastante alta. Sin embargo, a la inversa, ¿de acuerdo? Tendremos un 60% con nosotros. ¿Bien? Desde luego, desde luego, que todas van muy a las de la mano. Una técnica que no esté depurada por una gestión del riesgo y emplazada en una práctica, lleva a cabo a través de un autoconocimiento, pues realmente lleva a algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, desde luego, los pilares serían, como les estoy diciendo, esa gestión y esa psicología. El mercado es contrario a la psicología humana. Cada uno de los actos que podemos hacer de manera intuitiva o subconsciente son completamente erróneos. Les voy a decir una cosa. El mercado, la intuición del mercado se adquiere. Nadie la tiene en el nacimiento. Esto, vamos a ver, dice Miguel Ángel que se pierde el sonido ahora mismo. Miguel Ángel, a ver si lo he recuperado. Perfecto. Les decía que la intuición del mercado se adquiere. Nadie la tiene en el nacimiento. Esto no se nace siendo estrella. Hay que hacerse estrella, ¿de acuerdo? Desde luego, hay que empezar a olvidar errores como el de esto ha subido mucho, tiene que bajar, esto ha bajado mucho, tiene que subir. El ser humano tiende a operar en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque creemos que todo llega a su fin. Correcto. Efectivamente, todo tiene su fin. Más sobre todo en los mercados financieros. Pero, lo demás, ¿cuándo? En un recorrido, yo les voy a decir un ejemplo muy sencillo, de 1 a 100, ¿de acuerdo? Sabiendo, imagínense que ustedes a una prioridad que va a llegar a 100, ¿cuáles serían las posibilidades de retroceso? ¿De acuerdo? Cierto, probabilidades de retroceso podrían haber muchas, pero la llegada a 100 estaría ahí. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, si ustedes saben que puede llegar a 100, si ustedes caben de posición en 20, en 30, en 40, en 50, en 60, en 70, en 80, en 90, se ha confundido prácticamente 8 veces. Sin embargo, si lo acompañan hasta 100, en 20, en 30, en 40, en 50, en 60, en 70, en 80, han acertado 8 veces y el 100 lo confundirán. Entonces, ¿por qué vamos a tener? Vamos a ver, un segundito. Vale, por supuesto, esto ya es gestionatorio, pero también creo que lo tengo que comentarlo. Es fácil con su cerebro cerrar cuentas las posiciones ganadoras. Es difícil aceptar un error y cerrar una operación en pérdidas. Sobre todo, esto se viene bien en base a que la mente humana altera la percepción de las cosas para hacerlas más agradables. Si busco fundamentos, y eso lo digo, para apoyar una decisión errónea, la encontraré. Siempre hay un dato, un patrón, un indicador que apoya nuestra decisión inicial. Siempre todo. En maniados financieros es la virtud o desgracia, como ustedes lo vean, de que siempre encontraremos algún razonamiento para apoyar cualquier tipo de movimiento en los mercados. Cualquiera. Si inflación, si el signo Bernanke, si el rey se ha caído o si el mercado va en contra de mí. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Siempre hay un fundamento. No, pasa lo que sucede. O sucede lo que pasa. Así de sencillo. ¿Esto qué significa? Las cosas pasan porque tienen que pasar. ¿De acuerdo? Y no hay que encontrar una razón a todo. No debemos de conformarnos con el autoconocimiento de que lo que hemos hecho estaba bien, pero alguien falló a nuestra contra y nos latió. No. Si lo hemos hecho bien, está bien. Si lo hemos hecho mal, está mal. Así de sencillo. Vamos a ver. Una duda que me preguntan muchos de ustedes. ¿Por qué opero mejor en él o que en real? Pues mire, por una cosa que nos ha dicho André anteriormente. Porque cuando entra un uso de dinero en el escenario, nuestras emociones alteran nuestra percepción de la realidad. Si tenemos miedo, un inversor con miedo es lo peor que puede haber. Invierte con lo que no es lo que no significa mucho miedo, cambia de estilo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y por supuesto, cuando ganes, esa euforia no te lleva a perder el respeto al mercado. En cuanto orgullo y cabezón, les aseguro que el mercado siempre tiene razón y, desde luego, nadie le gana a Chulo. ¿Vale? Y luego, por supuesto, tienen que definir qué tipo de trader son. Si son por swing trader, si son scalper, si son, por bueno, inversores más arrografistas. Entonces, todo eso va conforme a nuestra forma de ser que tenemos que llevar a nuestra forma de operar. ¿De acuerdo? Por supuesto, premisas que tenemos muy en cuenta a la hora de operar en mercados. Si no se sienten serenos y despejados, mejor no operen. Si no están concentrados, mejor no operen. Si van a su vida cotidiana alterado su estado de ánimo, mejor no operen. Si les ha pasado algún tipo de evento o algún tipo de problema, no operen. Y sobre todo, desde luego, si el propio mercado ha sido el que les ha puesto de mala leche, olvídense. Insistimos. Al mercado no le van a dar nada mal hecho, ¿de acuerdo? No le venden a buscar revancha. Este es el que siempre va a ganar. ¿De acuerdo? En JP Morgan, en Morgan Chase, en Omura, en Santander, en el OVA, en nosotros. Él es el que va a ganar. ¿De acuerdo? En nuestras vidas tomamos decisiones y por fuerza cometemos errores. Esto es el trading, ¿de acuerdo? Aciertos y fallos. En trading tenemos que estar preparados para estar en los dos lados de la balanza, ¿de acuerdo? El problema, bueno, el problema no, sino lo que hay que realmente buscar es estar la mayoría de veces o, mejor dicho, en términos absolutos del lado ganado. ¿De acuerdo? Ahí lo dice muy claramente. El ganador en trading es un ganador estadístico. ¿De acuerdo? Yo más que estadístico les diría, es un ganador absoluto, ¿bien? Yo, miren, yo sinceramente cuando a mí alguien me dice, no tengo un 75% de las operaciones ganadoras, bueno, 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 bueno. En términos relativos, pues eso es lo que tienen, ¿no? La relativización de la realidad. ¿Cuánto has ganado al final? Porque puedes tener un 75% de saldo de operaciones ganadoras, pero unos resultados que se apoge negativos. Entonces, miren, a mí lo que me interesa es que a mí el cliente en cuestión, el trader en cuestión, me diga, a final de año he ganado X. Luego, evidentemente, representa un porcentaje de tu inversión. Eso, bueno, pues ya podemos acometer a diferentes términos y a diferentes significaciones. Pero, desde luego, a priori, a mí lo que me interesa es esa ganancia en términos absolutos que creo que es lo que nos interesa en definitiva a todos. Y, por supuesto, las rachas. Desde luego, ya os voy a decir una cosa. Pueden desarrollar la técnica que queran ustedes infalible, pero, por muy buena que sea, no tienen bajos. Y si no los tienen, por favor, me llaman, quedamos, nos tomamos algo y nos hacemos socios, ¿de acuerdo? Hay que saber sobrevivir a las nuevas rachas, tanto a las económicas como a las personales, ¿de acuerdo? Entonces, desde luego, en el trading, pues mucho más. Tal vez puede ser por mi experiencia laboral en este entorno, pero yo siempre digo que la vida es como la bolsa, ¿de acuerdo? Antibajos. Todos son picos y todos son valles. Entonces, lo importante no es cuántas veces nos caigamos, sino la capacidad que tengamos de levantarnos. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, estrategias de gestión del riesgo, como aquí les dicen, si han encadenado muchas operaciones seguidas ganadoras, no meten también en sus posiciones, reduzcan logro, la mala racha está de otra esquina. Bueno, esto ya creo que queda más un poquito a la esfera de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Vale, y bueno, por supuesto, cuando tengamos pérdidas no tenemos que pensar lo que hemos dejado de ganar. Tenemos que aprender de ellas, ¿de acuerdo? El mercado siempre, también es la virtud del mercado, nos va a ofrecer otras oportunidades. Siempre nos está ofreciendo oportunidades, siempre oportunidades de acceso a los mercados. Siempre que, evidentemente, tengamos capital. Y hay que ser tan importante la gestión del riesgo. Y, por supuesto, bueno, tenemos que saber a qué jugamos, tenemos que saber de esa técnica. Desde luego, no tenemos que tomar decisiones basadas en ilusiones momentáneas o motivaciones distintas a las que lo hacemos de forma usual. Y, por supuesto, definir claramente el plazo en el que operamos. No hay que convertirse en un inversor a largo plazo por haber sido un fracasado en el corporacismo, ¿de acuerdo? Marcarse objetivos, marcarse stop loss. Esto, bueno, ya saben que es un tema del seminario de gestión de riesgo. Y, desde luego, hay que ir construyendo la casita poco a poco, ¿de acuerdo? Es cierto que, bueno, que podemos ser muy agresivos y pretender duplicar la cuenta de la noche a la mañana. Oigan, me van a preguntar, ¿lo has visto, Jesús? Muchísimas veces. Yo también muchísimas veces he visto cómo, siendo radicalmente agresivos, hemos arruinado también la cuenta, ¿de acuerdo? Y hemos de ir adquiriendo esa experiencia y esa confianza, tanto en el mercado como nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y, desde luego, bueno, pues, primero de ahí vamos teniendo pequeños beneficios hasta ir logrando beneficios de forma más recurrente. Muy bien, señores, esto ha sido el seminario. Ha sido cortito porque ahora tengo una intervención en un medio de prensa. Pero, desde luego, me gustaría, bueno, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, me quedan cinco minutillos. Así que no hay ningún problema en que me pregunten todo aquello que tengan ahora mismo en su mente. Les han surgido dudas y, bueno, pues, vamos a por ello, si ustedes lo desean. Alejandro me pregunta cómo podemos obtener la presentación. Bueno, con nuestros clientes, Alejandro, les facilitamos las presentaciones cuando nos las solicitan, ¿de acuerdo? O sea, tienen que solicitar directamente su persona de contacto en la firma y ésta le pondrá en contacto, vamos, le remitirá la presentación, ¿de acuerdo? Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Muy bien, pues, veo que no hay ninguna pregunta más. Señores, cualquier cosita que tengan, se pueden mover en contacto conmigo a través de jesús.gonzalez.xd.es. jesús.gonzalez.xd.es. Si no, pues, bueno, pues, con su agente o bien, pues, llamar la firma y preguntar por mí. Les deseo que disfruten del día, que disfruten del trading y que espero también que, bueno, pues, que hayan disfrutado de este seminario. Les deseo también, pues, que tengan una feliz jornada. Y nada, simplemente decirles un placer y hasta la próxima. Pasen un feliz día. Pasen un feliz día.